Que queda uno sorprendido con todas las cosas que hace. Lastimosamente uno no puede ni hablar ni decir las cosas que uno piensa porque ganarse un enemigo de gratis o pensar que uno está haciendo las cosas como extranjero uno se prohíbe un poco de decir las cosas que son. Pero uno queda sorprendido con todas las cosas que están pasando porque en realidad el hincha boliviano, el hincha que le gusta el buen fútbol quiere que su fútbol esté en una mejor condición su selección esté mucho mejor pero hay que entender que todo esto es una base y la base hay que tratar de fijarla bien porque creo que todo en la vida es así ustedes se han preparado para ser periodistas pero estudiaron y estuvieron ahí día a día luchando entonces tuvieron una base la gente estuvo en una base también si no la hay es imposible o sea, en los partidos cada tres días es por toda la desorganización que tuvieron desde antes es la realidad ahora viene otra para por unas eliminatorias en Colombia se está jugando la eliminatoria los equipos juegan no hay ningún problema pero sabemos de que el 90% de los jugadores de la liga son bolivianos y tienen que estar preparados para eso pero yo creo que este y el 90%